Pero mira esto, ICA, un peaje, una caseta de peaje incendiada por las protestas. Es increíble porque se ha perdido en varios puntos de nuestro país el orden, el sentido del principio de autoridad. La policía en algunos casos lamentablemente se ha visto como observadora de ciertas situaciones. Y digo lamentablemente Santiago porque ellos tendrían que seguir una estrategia que parece ausente. Se lo preguntábamos al ministro del interior y lo que nos decía es que claro que hay una estrategia. Pero cuando vemos imágenes como estas nos preguntamos cuál es la estrategia. Donde ya se atenta también a la propiedad privada, se está atentando también a diferentes tipos de comercios. Teníamos también en ICA imágenes como se entran unos entre comillas manifestantes a robar. Así tengo que decirle Santiago porque eso es lo que sucedió. Esto pasa en el kilómetro 273 de la Panamericana Sur. Se registra este acto vandálico en contra de las casetas de peaje. Y efectivamente la policía no parece tener capacidad para evitar que ocurran estos daños a la propiedad privada. Ahí hay un tema tremendo. Y mira ahí todos los policías pero que no tienen la estrategia para poder evitar que haya este... Mira eso, mira ese video. O sea, claramente la policía tiene la orden de no acercarse a dispersar a estos manifestantes que se llevan una computadora de la caseta de peaje. Imagínate. Terminan incendiando. Eso es vandalismo.